Ella cinta del conquero con el primor de un coral El Manuel el marinero moreno de yodo y sal Se vieron en un congrilla entre la ría y la mar Una tarde que salía con su falucho a pescar Me quieres, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel Lo juro por mis faluchos que te quiero más que a él Y hace un día y otro día la niña de Punta Humbría Qué bonita, qué bonita la novia del marinero Qué bonita, qué bonita Tiene el aire su carita de la virgen del conquero Cuando sale la almita Cuando despide a su amor Entre la mar y la ría No es lo mismo que una flor La niña La niña de Punta Humbría Cinta viene hasta la ría Por el recuerdo de aquel Todo es luto en Punta Humbría Porque no volvió Manuel Y está muerto por la pena Y en su sollozo su voz Se lo llevó a una sirena Y se quedó sin su amor Dos fuentes y un marinero Son sus ojos al llorar Amores de un marinero Se lo lleva siempre al mar Y hace un día y otro día La niña de Punta Humbría Triste sola Triste sola, triste y sola Con su cabote de vela Triste y sola Triste y sola Llorando al pie de la ola Ya no es más que una azucena Ya no es más que una azucena La que fuera una paloma Y a la orillita del mar Mirando a la lejanía No se cansa de esperar La niña La niña De Punta Humbría ¡Ay, ay, ay!